Esto es Robben Robben No, yo digo Mira que bonito, fíjate, dime El dime está celoso Mira, dime Mira que bonito Mira, dime, mira que gatito más lindo Mira, 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 mira A él le da igual a los gatitos Es lo que quiere, una mejilla para Para querer, ¿verdad? Mira, mira Esta es muy mala, cuidado Ah, ¿no? Sí, es, depende Estaba, no, mira Estaba media, media loca No, no viene para atacar Pero, bueno, pues entonces Pero no tiene, no tiene miedo tampoco Mira que bonita es Cuidado, esa Un poquito mala, mira, ya te está diciendo Que tengas cuidado, cariño Que tú tengas mucho cuidadito Que es capaz de pegarte Es de este, mira, mira Mira, mira, mira Sí Es que es nada más que quiere que lo quieran Es de ahí Mira, mira que gatito más lindo Mira a mí No me importan los gatitos No No me importan los gatitos Él quiere una mejilla Uy, te está mordiendo el gato Qué bonito el gatito Ay, qué bonito Ah, bien, haces bien Onde, hija, tu nuevo mejor amigo Este es el Blackie, ¿no? No No Este es Diego Ah, Diego Hola, mira Mira el Diego, qué bonito Qué bonito No viene Diego Sí Mira, mira Mira, mira qué bonito Quería verlo Ay, la patita Mira, Diego, ven Diego, ven Diego, ven Mira, mira Muy bien, dime Bueno, dime es muy bueno Sí, ya no hay duda Ay, no hay duda Ay, qué bonito ¿Eh? Mira qué bonito, dime Era un besito Sí Te da a ti Era un besito, sí Ay, qué bonito Ay, mi niño Ay, 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 ya Ya Adió, adió Y adió Adió